Saludar, Scarlett Gruber, República Dominicana, hola. Saludos. España, hola, hola. Pava Marta, Talita Cardin, Medna 395, Sudekan. Yo les tengo una pregunta, ¿por qué se ponen nombres tan extraños en sus cuentas? Lucien 019. San Francisco, California, wow, hola. Saludos a Marruecos, wow. Wow, hola, hola, Clay de Córdoba. Ok, Gómez 3868. Dice Efraín Jesús Gómez Montes, Scarlett, te amo. Yo también te amo. Saludos a Argentina, hombre, saludos. Y sí, nines, saludos. Ella habla como Argentina. Ay, saludos a Argentina. Saludos a Scarlett de Argentina. Me encanta Argentina. Ay, soy re fan de Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos en todo el... ¿Qué estás así? Ok. ¿Ya estamos en todos? Ya. Ey, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué hacemos? Este, saludos a... ¿Qué? A Ash J. García 24. Que sí somos amigos. Sí somos muy amigos. Por supuesto que somos amigos. Obvio, somos amigos. Claro que somos amigos. Saludos a Brasil. Saludos a Ecuador. Hola, hola. Saludos a Chihuahua. Saludos a Perú. Saludos otra vez a Argentina. Carmen, saludos. Carmen Flor, les mando saludos desde Eslovenia. ¡Wow! Eslovenia, wow. Saludos. Muchas gracias por estar acá. Pregúntenos cosas. ¿Qué hora es en Eslovenia? Estamos contentos de estar acá. ¿Qué hora es en Eslovenia? Son como las doce. ¿Quién quiere saber cuándo salen en Yusa? Estamos prontos a estrenar por allá en tu pueblo. Estamos prontos por estrenar por allá. La fecha producción no la va a confirmar. Me están diciendo que es pronto. Pronto. Siguiente pregunta. Scarlett Gruber 10. Scarlett, eres una gran actriz, perfeccionista y meravillosa. Muchos besos desde Francia. ¡Oh! ¿Por qué no nos invitan a Francia? Esos hasta Francia, qué rico. París bello, hermoso. Oh, yes. Sí, aquí hace frío, imagínate allá. Sí, a Francia está muy lindo. Pamela dice, hola mis bellos, saludos de parte de la familia Arendaimex. Arendaimex, hola. Saludos, gracias chicas. Gracias por el apoyo. Sí, por todo el apoyo a todos los clubes de fans, a todas las personas que siempre están ahí, Team Paulesa. Nosotros estamos acá muy contentos de poder convivir con ustedes, de hacer esta interacción con todos ustedes. Así que, échenle, échenle porque ¡vámonos! Te preguntan, Emanuel, que ¿cómo fue tu casting para Paulino? Fue una cosa muy bonita. Fue a través de mi manager que me habló y me dijo, hay un casting para la producción de Nacho Sada. Yo vine muy contento porque hace muchos años no estaba trabajando acá en esta empresa. y resultó una experiencia muy grata porque conocí a las directoras, conocí a Baldo, conocí a mucha gente con la que estudié. Y fue un reencuentro prácticamente para mí de muchas amistades. Y fue un casting como todos, hice casting. O sea, súper serio en el casting. Hice casting, hice callback con ella después y fue una cosa, es que los castings siempre son... Sí. Yo siempre he dicho que en un casting es realmente donde un actor debe trabajar para ganarse al personaje. Es ahí donde el director y el productor tienen que ver de ti lo más cerca, un esbozo a ese personaje, en este caso, Paulino. Con la poca información que tienes, ¿no? Con nada de información que tienes. Prácticamente. Un día antes de estudiar la escena, canté en el casting, canto precioso, ¿verdad? Maravilloso. Siguiente pregunta, gracias. Laura González Fernández dice, ¿cuándo Vanessa por fin va a plantar cara a cara a su mamá? Saludos desde España. Paciencia, paciencia, por ahí viene, por ahí viene. Vanessa va a tener una evolución, no creo que va a ser así, así que nada más paciencia. Paraguay, saludos. Perú, saludos. Gracias a todos sus comentarios tan bellos, de verdad. Saludos, Honduras. Jocelyn Molina dice, saludos desde Ecuador. Recién ayer se estrenó sin tu mirada. Estoy ansiosa. Sí. ¡Ay, qué bueno! Síganos a todos. Se está estrenando en diferentes países, ¿no? ¿Producción? Sí. Sí. Colombia, Venezuela, Ecuador, qué chévere. Venezuela, Venezuela, mira. Sí. Katy Maya dice, Scarlett, transmites muchísimo en tu actuación y bailando. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, qué bonito. Me encanta escuchar eso y que te lleguen, pues, las emociones. Eso me da mucha felicidad. Yo tengo una pregunta para ti. Pabba Marta dice, ¿qué aman de sus personajes? ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Qué amas de Vanessa? Amo, amo de Vanessa, que Vanessa es adicta a las redes sociales como yo. Ah, yo pensé que ibas a hacerse a las drogas. ¡Cálmate! No, es adicta a las redes sociales como yo. Porque me encanta compartir con ustedes y siempre estoy pegando. Siempre estoy en el celular. Siempre estoy en el celular. Y, pues, en eso me identifico con ella. ¿En qué siempre está en su celular? Pues, sí. ¿Y tú? Yo me identifico con Paulino en que es lindo, es bueno, es honesto. Creen en el amor, lucha por sus sueños. Es una persona que hace bien, es un buen tipo. Paulino es un buen tipo. Sí. De verdad, es lindo. Sí. Me acaban de preguntar aquí abajo, me encontré a un amigo, a Yurem, seguramente ustedes lo conocen. Y me dice, le digo, es que estoy en una novela, voy a un live. Y me dice, ¿y tu personaje es bueno o malo? Es. Muy filosófico, ¿eh, Manuel? Es. No, no, si le pones bueno, si le pones malo, ya lo estás carácter... Ya lo estás... Ya lo estás nombrando y al nombrarlo pierde toda posibilidad de ser otra cosa. En fin, siguiente pregunta. Fernanda Valles dice, ¿el momento de grabar han sufrido una caída o accidente con algún caballo? Sí, nos caímos, cuéntanos, cuéntanos. Sí. ¿Podemos decirlo? Eh, nos caímos de un caballo. En la escena cuando estamos regresando de cuando me doblé el tobillo. Ajá, de las primeras escenas. Exacto, estábamos llegando y yo estaba sentada del lado. ¿Tú también? Sí. Estábamos sentados del lado. No, yo iba en Ancas del Caballo. No sé si se acuerdan, esa escena caigo en Ancas del Caballo porque Vanessa la pongo con el pie lastimado en la silla. Ajá. Entonces el caballo salió corriendo, Emanuel, ¿saltó? ¿O te caíste hacia atrás? No, me caí hacia atrás. Sí, el caballo empezó a galopar, no lo podía controlar porque ni siquiera tenía las riendas porque iban las pompas del caballo. Exacto. Y yo caí como bailarina de circo, parada. Sí, Scarlett rodó por allá y yo rodé por acá y... Pero sí, qué miedo, ¿verdad? Gracias a todos que no nos pasó nada, pero... La tuvimos que repetir para que quedaran. Pero qué miedo. Sí. Yo nunca me había caído de un caballo. Por eso les tengo respeto, los caballos y yo... Pero son lindos. Sí, son lindos. Mi caballo se llama Golden, por cierto, es muy lindo. ¿Qué más? Les pregunta, ¿les gustaría volver a coincidir en un nuevo proyecto a los dos juntos? Saludos desde esa carrera. Sí, claro, está increíble. Sí, sí, sí. Estaría increíble poder trabajar juntos, ¿no? Y después, sí, claro. Sí. Así que... Dice... ¿Productores? Sí. Leslie Silva de Ruiz dice, guapos, Vanicita, ya no le hagas caso a tu mamá y lucha por tu amor, de verdad. Ya sé, yo pienso lo mismo. ¡Ya! Sí, qué mal, qué mal, ya. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Les prometo que Vanessa va a tener una evolución. Saludos a Italia. Hola, Emanuel. Hola. Es que los... Tenemos aquí una serie de aparatos enfrente de nosotros. Sí, estamos muy tecnológicos. Que estamos tratando de leer todo, pero está complicado. Pero ahí vamos. Luchen por su amor. Sí, saludos desde Israel. Pues sí, finalmente yo quiero decirles algo. Ay, entró la filosofía. A ver, vamos. ¿Qué nos vas a contar sobre Navidad? Saludos, Argentina. Saludos para los dos. Saludos. Estrella, Jonathan, Salazar, Estrella. Estamos viendo Facebook, estamos viendo YouTube, estamos en Instagram acá. Esto es Instagram, ¿no? ¿Qué nos ibas a decir? Hermosa escala, el recuerdo como Andrea del Junco. Ay, sí, gracias. ¿Qué es lo que más te apasiona de pertenecer a la novela? Los caballos, no mentiras. No, me apasiona que somos un elenco muy bonito y que todos nos llevamos bien y que hemos formado pues una amistad, todos. Y ojalá pudieran ver un... ¡Producción! Tenemos que hacer un Behind the Sims donde se vea cómo interactuamos, cómo nos divertimos. Sí, la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Saludos, Colombia. Eso es muy bonito, eso no siempre se da, así que estoy muy feliz por eso. ¿Cómo es su relación al trabajar juntos? Pregunta Alex Valenzuela, su canela 9810. ¿Ven a lo que me refiero? Todos tienen nombres extraños. ¿Por qué se ponen nombres extraños? Alex Valenzuela, canela 9810. Tu pregunta. ¿Cómo es tu relación al trabajar juntos? Pues muy bien. Polonia. Como ya dije, todos tenemos una química muy bonita. Trabajar con Emanuel ha sido maravilloso porque me ha dado la libertad de poder expresar cosas sobre la escena, de poder practicar, ensayar. Producción, si nos vieran detrás de cámara también, pues vieron que ensayamos nuestras escenas y que las repetimos mil veces antes de entrar a escena. Y eso es bonito, tener esa libertad y esa confianza de poder hacer eso porque no siempre se da. He trabajado con actores que ni saldúan. Entonces, qué bonito que se haya establecido esa química y que hemos podido trabajar las escenas. Y creo que eso se ve. Verón Cantinori, saludos. Teresa Parrales, Martín Esquivel, Tinora, Bert, Cantero, Vargas, Carlito. Son saludos. Estoy saludando a toda la gente. Muy bonito. Yo saludo, yo saludo. Eso le gusta. Y dice, ¿cómo fueron las primeras escenas entre los dos? Muy bonito. Nuestra primera escena fue una cosa, sí, pero el beso. Ese beso fue, el famoso beso paulesa, nuestro primer beso ha sido la primera escena que Scarlett y yo tuvimos. Ese día la conocí. Qué pena. Pero sí, sí, ese día la conocí, ese día fue esa escena del caballo, el famoso beso paulesa, ese día nos conocimos y qué sabroso beso nos dimos, salió muy rico. Qué fuerte, ¿no? Salió muy rico. Sí. Muy bonito. Saludos desde Ciudad de México. Mira, nos ven desde aquí, locales. Bien. También tenemos acá a YouTube. ¿Es fácil la carrera? ¿Es fácil la carrera? No. No, no es fácil la carrera. Saludos, saludos, Venezuela. Y tienes que ser muy perseverante, así que todos los que quieran ser actores, sigan, luchen, estudien, no sean por vencidos. No, es una carrera muy bonita, pero creo que es como todos, como todas. Se necesita persistencia, perseverancia y estar ahí y realmente amarlo, realmente amarlo. Sí, hay que amarlo. Hacerlo con amor todo. Es verdad. ¿No? ¿Qué otras preguntas, chicas? Y se ayuda y le dice, hola, ¿Paulino se va a la ciudad para volver a estar con Vanessa? Paulino se va a la ciudad en busca de sus sueños, en busca de sus metas, en busca de sus objetivos y en busca del amor. Entonces, estén pendientes. No, sí. Andrea Cristina dice, tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido la escena más difícil para Scarlett? Y para Emanuel, ¿cuál ha sido la mejor escena que ha hecho al lado de Scarlett? ¿Cuál ha sido la escena más difícil para mí? Vuelvo a lo del caballo. Todas las escenas en caballo, de verdad, me cuestan. Tengo que... Es que aparte le tienen miedo a los caballos. Les tengo miedo. Entonces, sí me cuestan. Me tengo que meditar antes de las escenas. ¿Sabes que mi mamá me dio unas gotitas de valeriana? De valeriana. Y de hecho, me funcionaron. Te juro que sin las gotitas no hubiese podido hacer esas escenas en el caballo. Brasil, saludos. ¿Y cuál ha sido tu escena más bonita conmigo? Una escena que tuvimos, te lo compartí, la que hicimos cuando entro por su ventana. Esa es mi favorita. Y no recuerdo qué más pasa. Hay muchas fotos de esa escena. Tengo memoria de examen. Yo hago las escenas y las olvido. Y sí. Pero esa escena, particularmente Scarlett y yo conectamos de una manera muy linda. Y es un poco lo que comentaba. No con cualquier persona se conecta de esa forma. No con cualquier actor, actriz. Trabajas de esa manera. Y que el compañero, finalmente, que es lo más importante, se permita vulnerarse de esa manera. Se agradece. Fue una linda escena. Ok, ¿puedo decir una anécdota? Es que Manuel vocaliza todo. Entonces, si hace una escena bonita, hace así. Es que yo digo que somos como, somos como, somos como animales. Y hay que, claro, también al despertar siempre, es como, inténtenlo. Cualquier cosa que les encante, ya sea comer, este, cualquier cosa que les encante. Vocalí, guto, 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 ayúdenme, guto, 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 ayúdenme, guto, guto, alícenlo, guto, alícenlo, guto, alícenlo, de garganta y es más rico. Es como, sabroso. Pregúntenme, sí, es más rico. Ok. Pero ok, gracias por quemarme. Pues ya lo saben. Saludos, Janet, saludos, Luzmaí, ok, Jaime Vásquez, 124, Agustín, 78, saludos, oye, mucha gente de Argentina, Alemania, hey, saludos. Hola, Naira Yense, Darlín Díaz, ey, Sanalarjona, tiene una química increíble, pero muy pocas escenas, no tienen con la piel de Gany Gina. Bueno, pues paciencia, ya vendrán más escenas, ya podrán ver algo bonito. ¿Cuál es su espíritu animal? Pues ya les dije, hay que ser animales, ¿o cuál era? ¿Cuál es tu espíritu animal? Cuando les cambió sus vidas, desde que ingresaron a Sin Tu Mirada, pensaron llegar a ser famosos con esto, ¿cuándo les cambió? ¿Cuánto les cambió? ¿Cuánto les cambió? Pues tú ya eres famosa internacionalmente, gracias a Scarlett Gruber en tu indecina. Bueno. No, no, ha sido muy bonito el recibimiento que hemos tenido del público. Estamos muy agradecidos y por eso nos encanta hacer estas cosas. Me encanta compartir con ustedes y qué bonito que lo reciban con cariño y con amor. Y pues estamos muy felices. Yo estoy muy feliz. Sí, yo también estoy muy feliz. Yo, les repito, hace mucho no hacía una telenovela. Y para mí ha sido una locura, una locura el recibimiento de las fans, de las preguntas, de las, de las preguntas, que el recibimiento de las, de las fans, de todos sus mensajes, de todo su cariño, de, 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 de tus clubes de fans diferentes que se han sumado a este fenómeno que ha sido, eh, estoy más que agradecido y más que contento que les guste nuestro trabajo. Porque finalmente es un trabajo. Ella es Scarlett y yo soy Emanuel. Sí. Y nos da mucho gusto interpretar a Paulino y Vanessa y que les llegue de esa manera. Sí. ¿No? Estamos contentos con eso. Oye, Camila Canela dice, Scarlett, ¿sabes alguna canción de Lino? Se sabe todas, es fan, es fan. ¿Qué más? Mi amor. Iba a traer mi guitarra, pero no, no me dejaron allá, no me dejaron. Dice Paulino, cántanos un pedazo de la canción. Sí, ok. Tres, dos, cinco, seis, siete. No, es que ¿sabes lo que sucede? Sin guitarra, sin guitarra es difícil porque la guitarra siempre te va marcando un tempo. Claro. Entonces, es difícil sin mi guitarra. A ver si podemos conseguir la producción. Chicos, gracias. Están en ello, están en ello. Claudia Malo de Orenday dice, Emanuel, ¿sabes más escenas sin camisa? Te amo. Me encueraron. Vi que salió la escena donde me encueraron. Pues, ¿yo qué? Yo, yo, yo feliz de, 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 de salir sin... No, no, feliz sin... Sí. No, no, no. No, no. Pues, pues, estaba, estaba marcado una escena donde Paulino se refresca un poco en la fuente y, y me encueraron. Me encueraron. Bueno, chicas. Pero creo que les gustó. Pues, si hacen lo que se puede, ¿no? Ahí estoy. ¡Cállate! A ver, producción. No, no. Ok. Saludos, seguimos. Este, ¿qué más? Pregúntenos, pregúntenos que esto se pasa. Vanessa les dice. Vanessa, ¿por qué hace sufrir a mi Paulino? Un beso grande desde Poza Rica. Ay, ay, yo sé. No sé. No sé. Pobrecita. ¿Por qué me hace sufrir? Qué fuerte. Eh, no, es que pobrecita Vanessa tiene un lavado de cerebro por su mamá y la sociedad y la locura y no sale de ahí y está muy, no sé. Yo no quiero hacerlo sufrir más. Pero Vanessa, pues, tiene problemas. Mipsy González dice. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Ir al gimnasio. El mío es bailar. Bailar. Sí. Pasear con mi perra, Austra. Tengo un pastor australiano que se llama Austra y siempre la saco en mi bicicleta al parque y ir al gimnasio. Me divierte. Fernando dice. Tienen una química muy bonita. Transmiten con cada escena. El final feliz Paulesa es muy esperado por muchos. A ver. Esperemos que se nos haga. A ver, Ana, tú ya lo tenías preparado y todo. Yo quiero decirles algo a todos los fans Paulesa. Este, con mucho amor. Ah, sí. No, quiero decirles que leemos todos sus comentarios. Estamos de verdad muy agradecidos por tanto amor, por tanto cariño que ha surgido. De verdad, como lo dicen, una química muy linda entre Vanessa y Paulina, entre Scarlett y Manuel. Pero, chicas, chicos, disfrutemos el día a día. Disfrutemos el capítulo por capítulo. Falta muchos capítulos de la telenovela. Si mañana estuviéramos juntos y nos amáramos, como lo piden, mañana se acabaría la novela y la historia. Entonces, disfrutemos el día a día. Fluyamos. Si tenemos un final, Paulesa feliz. Qué increíble. Ni nosotros sabemos el final. Y si no, síganos apoyando con su día a día y con escenas bien bonitas que vienen, que hemos grabado ya. Y con la historia que se está desarrollando desde Sin Tu Mirada. Así que, paciencia, chicas. Sí, vienen cosas muy lindas. Paciencia, paciencia, paciencia. Vienen cosas muy lindas. Vienen nuevos personajes. Sí. Te hacen un desastre aquí. Y obviamente la historia tiene que transcurrir de alguna manera. Así que disfrutemos el día a día, los capítulos a diario. Y roguemos porque sea un final feliz. Y sigamos con este apoyo inmenso que nos han dado. Y muchas gracias. Gracias. ¡Wow! Te les juro que no estallé. ¡Yiii! Gracias, 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 gracias. ¡Wow! ¿Pueden enseñarnos cómo se hace una escena de beso? Este, no, porque no están las directoras, no tenemos una escena montada y realmente es una cosa. ¿Qué pasa a la directora de escena, por favor? ¡Ay, qué fuerte! ¡Vanessa! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya, Marte! Ok. Sabroso. ¡Uf! Está, está, está lindo. Ya, nos besamos. Están locas, chicas. Dios mío. Dios, Lara, dice, ¿habrá un tercero en discordia? ¿Habrá un, no una? No, dos. Llega Anita y Edson. Sí. Besos para Tobías. ¡Ay, me acuerdo! Sí, entran personajes nuevos, van a darle una vueltita a la historia. Y sí, pues, sí, hay un tercero en discordia, pero no sé. Sí, claro, claro. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero sí hay. Sí, es lo que les digo. La historia comienza a desarrollarse, la historia está creciendo, la historia está cambiando y apoyemos eso. Vamos a tener unas lindas escenas. Hemos grabado lindas escenas, muy bonitas. Así que, chicas, síganos apoyando y mucha paciencia. Gracias. Dice Natalie, ¿cómo son los besos? ¿Cómo logran que se note como si fuera un noviazgo real? Pues son con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega, finalmente, pues, también es una actuación. Y como los besos, como las escenas de cama, como cuando hay escenas de terror, hay que prepararse y hay que hacerlo con esa verdad. Yo digo, sí. Sí. ¿Qué es el problema? Sí. Emmanuel, sátate la camisa, tienes un cuerpazo. Sí. Buena camisa. Sí, señor. Sí. No. Qué serio. Me voy a quitar la chamarra porque está haciendo calor, pero... Sí está haciendo calor. Aquí está haciendo calor, pero afuera, aquí en la Ciudad de México está haciendo mucho frío. Traigo hasta bufanda y todo el show. Pero bueno. Daniela Silveira dice, ¿cuál fue el mayor reto en la carrera de los dos? Saludos desde Brasil. ¿El mayor reto en la carrera? Ajá. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en tu carrera? Yo creo que el mayor reto para mí es tocar puertas y ser perseverante. A veces desespera un poco, hay que tener mucha paciencia. Pero creo mucho que el tiempo de Dios es perfecto y pues este personaje me lo ha demostrado. Estoy muy agradecida con Vanessa y pues pasamos dificultad de los actores a veces, que pasamos un tiempo sin trabajar, pero cuando llegan personajes así, todo vale la pena. Entonces estoy muy agradecida. Sí. Muy bonito. Ay, qué bonito. Hablas. ¡Saludos! Este, ¿a quién más? Ah, ¿yo qué? Tu mayor reto comenzaste por el carrera. Mi mayor reto como actor, pues siempre, el día a día. Esto es una carrera inconstante, es una carrera que hay que seguir escalando, tocando puertas, buscar oportunidades, seguir creciendo, seguir preparándose. No es una carrera fácil. Los retos son día a día, creo yo, y siempre hay que ponerse un objetivo al día y cumplirlo. Muy, ¡ay, qué bonito! Sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Pregúntenos cosas. Saludos a John Fernández, a Scalagria 27, a Gómez, a María Estamonto Rivero. Oye, dice Camila Leiva, ¿será que en los próximos capítulos Paulino se va a comprar un celular? Ese es un tema que hemos discutido nosotros dos. Pero también, si Paulino tiene celular, las cosas se venían muy rápido, ¿no? Entonces, esto es a la antigua. A la antigua, un amor a la antigua. A mí me gustan las cosas de la antigua. Esto de la tecnología, pues me gusta porque estoy conectada con ustedes. Pero en el amor, no. Yo prefiero cartas, poemas, flores, que me saquen a comer, algo bonito. ¿Me entiendes? A la antigua. Entonces, pues, sí. ¡Mamón! ¿Qué dijo? Nadie tendría que prefiera amar a la antigua. Y me entendieron. ¿Verdad? A la antigua. A lo bonito. No, es que también, Paulino. Con flores y poemas. Paulino es pobre. Una cosa de estas te cuenta 10 mil pesos aquí. Paulino, esos 10 mil se los reparte a Margarito, a la Yola. Y tampoco está en la abundancia. Pero espérense, es lo que les digo. Vienen cosas y voy a tener celular. Marcia Suárez dice, si pudieran interpretar otro personaje de la novela que no fuera el de ustedes, ¿cuál sería? Un beso enorme desde Ecuador. Yo creo que Isauro a mí me hubiera gustado. Sí. Sí, lo hubiera hecho. Sí, Isauro. Isauro es un gran personaje. Yo. Marina, creo que me hubiese gustado interpretar a Marina. Sí, también. Por ciega. Creo que sería un reto increíble. Para actriz, para una actriz. Para mí. Yo que sé qué estoy diciendo, ya no sé. Los estamos intentando leer a todos porque están saludando, pero saludos, por favor. Confirmen si muere Paulino y muere Vanessa. No, Pérez, ya nos están matando. Ven lo que les digo. No, nos maten. No, nadie muere. No. No, o sí. No sé. Señor. Nos matan. No, no sabemos. Pero saludos. ¿Saben qué? Gile, a veces dice, brujita, ¿qué se siente tener otro amor prohibido en novela? Pumba la papa. Pumba la papa. Sí, es una cosa que, en verdad, aparentemente siempre en las novelas tengo mamás que me maltratan y amores prohibidos. Pero, ¿sabes qué? Me gusta esto de amor-odio. Es divertido. No es lo común en una novela. Entonces, me gusta el reto de no estar siempre. Si no. Más telenovelas pregunta, ¿a qué sabes Carlete, Manuel? ¡Ah! ¡Ah! Me encantó tu pregunta. ¡Eh! ¿Qué vas a decir? ¿Sabes sabrosa? Sabrosa. Está sabrosa la mujer. Sabrosa aquí en México es como... ¡Ah! ¿Ves? Porque es guturalizo. ¿Ves? Porque es guturalizo. ¿Sabes sabrosa? Ay, qué raro. Es Carlete, ¿a qué sabe Paulina? A ver, ¿a qué cepo yo, mija? Ay, no, estas cosas me dan pena. ¿A qué? ¿Cómo se dice? ¿Cepo? ¿Sabo? ¿A qué? ¿A qué cepo yo? ¿Cepo? A café. ¿A qué se dice? Toma café todo el día. Yo nunca he conocido a alguien que tome tanto café. Por cierto, ya me lo tiró. Sí, se lo tiré. Pero nunca he conocido a alguien que tome tanto café. Toma café en la mañana. Una hora después toma café. Y no solo un café. Toma café como con tres shots extra. Entonces, ya entiendo el... Si quieren regalarme algo, regálenme café. Un término. De todos los países donde nos escriben, háganme llegar café de su preferencia a la calle número... Bueno, aquí a Televisión lo puedes mandar, ¿no? Por favor, café estar increíble que me regalaron. ¡Guau! Saludos. Diana en YouTube pregunta, ¿qué cualidad tiene sus personajes que también tienen ustedes? Bueno, Paulina, un poco eso, lo que les decía. Es bueno, es lindo, es honesto, es... ¿Todo eso? Sí, es muy apegado a los valores, a la familia, a ayudar, a hacer el bien, a amar, a creer en el amor, a salir adelante. Es luchón, es emprendedor y por aquí el cultivo orgánico. Bueno, no, la ciudad, la cantada. Bueno, Vanesita, no, pues ya me mando al carajo, pues otra vez y esto, o sea... ¿Tú eres eso? Sí, sí. Sí, ¿saben qué? Yo estoy aprendiendo mucho de Vanesita de cómo se viste. Amo cómo se viste. Entonces, el otro día me fui de shopping y pues vi unas cosas que se parecían a Vanesita y me mostraron. Entonces, ya estoy aprendiendo como de moda. Gracias a Fernanda de Vestuaria, te amo. Puedes decirle a la producción y te regala toda la ropa, ¿verdad? ¡Sí! Sí, nos están confirmando, la producción te regala. Se ve feliz. Saludos desde Argentina, tendrán hijos en la novela. Saludos desde Jalapa, Veracruz. ¡Ah, estar increíble, Paulinita! María Luisa Díaz Mendoza dice, pregunta para Vanesa, ¿por qué te dejas manipular por tu madre? Saludos desde Ecuador. Yo creo que Vanesa es una persona que tiene muy baja autoestima, que cree muy poco en ella, que se siente muy vulnerable y la mamá le lava mucho el cerebro y poco a poco va teniendo la fuerza para desafiar a su mamá, para crecer como persona. Y es un proceso que está viviendo, que creo que la viven muchas personas. Entonces, pues, si se conectan con ella, los invito a que crezcan con Vanesa y que se superen como ella, porque es una evolución muy bonita. Entonces, pues sí, está agarrando valor poco a poco. Espero que no se tarde mucho más, porque a mí también me desespera como ustedes. La estoy interpretando y hay días que digo, ¡ya! ¡Vanesa, por favor! O reacciona. Entonces, pues, las entiendo perfectamente y los entiendo. Preguntaban por acá, ¿cuál es tu película favorita? Saben que cuando era chiquita, amé Titanic, dato curioso, vi la película que estaban en VHS en ese entonces, eran dos VHS, la vi diario por un año. Creo que todas las mujeres hicieron eso. Por un año entero, mi mamá pensaba que estaba loca, ya me sabía todos los diálogos y todas las canciones. Bueno, no, no. Canta, canta. Oigan, quiero decirles algo. Ahora yo te voy a tomar. No, ya, no. Entonces, sí, fue tan cariño. ¡Fue tan cariño! Si Paulino creen que canta, Paulino se queda baboso al lado de Scarlett. Scarlett canta muy bien. Así que, tres, dos, uno, ¡va! No. Canta muy bien, de verdad. Scarlett canta muy bien. Ay, qué rey. No, no tengo novia. Aquí me ponen, Emma, ¿tienes novia? No, no tengo novia. Ah, ¿qué? Triste, solo y en el olvido. Les digo que vivo con mi perrita que se llama Austra. No, aquí está solo y feliz. No, estoy muy contento. Es mi compañía, es mi hija, mi perrita Austra. También preguntaban acá, ¿quién es tu actor favorito de Hollywood? ¿El mío? Bueno, el de los dos, supongo. ¿Cuál es su actor favorito? Mira, acá lo repiten. ¿Cuál es tu actor favorito? Ah, pues tengo muchos. Si me preguntas, la verdad admiro mucho a Gael García Bernal. Se me hace un tipo... Y para allá voy. Ah, se me hace un tipo increíble, mexicano, talentoso, que ha escogido sus proyectos muy bien. Es un honor que haya llegado a donde está. Hollywoodense, tal vez Ryan Gosling es un gran actor. Y es eso, también el saber escoger los proyectos, porque no solo es tu actuación. Los proyectos te llevan a donde quieres estar. Y eso, pues, influye en tus decisiones. ¿Y actriz? ¿Qué me guste? Scarlett Johansson. Ah, ok. Penélope Cruz, Natalie Portman. A mí me gusta Eddie Raymond como actor. Oh, sí, es que sí, pues, es una pala. Y como actriz, Marion Cotillard, una actriz francesa. Y de que me gusta, Edgar Ramírez me parece. Además, es venezolano y por eso me gusta. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son tus tres? Bueno, ya cálmate. No. ¿Quién más? Está buena esa pregunta. ¿Cuáles son tus tres? Ok, no. Andrea Cristina dice, Manuel, ¿qué representan tus tatuajes? Tengo cuatro tatuajes en mi cuerpecito. ¿Lugares prohibidos o lugares que se pueden ver? No, tengo uno en el pecho, tengo uno en la espalda, tengo este. ¿Y qué nos puedes mostrar? Y tengo este en la mano. No sé si se vea. Sí. Pues, son... ¿Qué significan? Tienen un significado especial para mí en cada tatuaje, cada... Me los hice en lugares diferentes que tuve la oportunidad de conocer, de viajar. Y representan mucho para mí quién soy. Es una cosa ahí complicada. Personal y bonita. Pues, está un poco fumada. Siento que si la digo, sí. Siento que si la digo, me van a decir, Esteban, toquete. Pero, sí, está padre. Soy fan de los tatuajes y me quiero rayar más, pero aquí no me dejan, ¿verdad, señor? Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo que quieras. Oh, wow. ¿Cómo mostrar los tatuajes, por ejemplo? Aquí tengo uno. ¿Se vio? ¡Uh! Itzel Sánchez dice, hola, saludos desde Michoacán. ¿Por qué les nació el gusto por la actuación, éxito en la vida y en su carrera? Gracias. Gracias. Porque, pues, a mí la verdad la vida me fue llevando. Yo soy de Aguascalientes, trabajé allá como locutor y conductor de una estación local. Y me gustó mucho. Y después una amiga me dijo, oye, están haciendo un casting para una telenovela en México, ¿quieres ir? Y yo, what? Y fui a hacer el casting masivo en el World Trade Center, me acuerdo. Y quedé, quedé. Y desde mis 19 años me vine a este monstruo de ciudad a seguir la actuación. Y desde los 19 años he estado trabajando en esto en diferentes lugares. Y repito, es una carrera que amo, que disfruto lo que hago, que ahora Paulino me está dejando muchas cosas bellas, que les agradezco mucho. Estoy muy contento. Y a eso iba, con que tienes que hacer las cosas con amor. Realmente tienes que buscar un sueño, perseguirlo, un objetivo, aférrate a él con uñas y dientes, que carajo, puedes hacer lo que quieras en la vida. Así que, háganlo. Qué bonito. Sí. Y decidís ser actor. Qué loco. Sí. Sí. ¿Qué más? Gurri López dice, cuente lo más chistoso que haya pasado durante una grabación. Cuenten con detalle. Lo más chistoso. Qué más chistoso. Ay, ¿ves? Mi mamá siempre me dice que anota estas cosas. Nunca las anoto. Eh, a ver. Saludos, Bolivia. Lo más chistoso, pues, ¿qué puede ser? Yo creo que cuando asustó Lalo a Anita, ¿no? ¡Oh, my God! Sí, por favor. Eso es todo muy cagado. No, pero me contaron todo. No, te mandé vida. No sabes. Fue una escena. Cuando, en una escena de mi cumpleaños, tenía como un globo y estaban cantando Las Mañanitas y al final, nadie se lo esperaba, explotó el globo justo atrás de Ana Martín y ha pegado un brinco que nosotros pensamos que se iba a desmayar, pero nos murimos de la risa. Sí. Es increíble. Sí. Porque saltó y la cara de susto. ¿Sabes qué? Yo creo que tengo el video por ahí. Sí, existe un video de cuando Lalo Santamarina asustó a Anita Martín. Voy a ver si Ana me da previso, lo subo. Valeria Castro, saludos. Luna, Valeria Castro, Luna, Valeria Castro, Nicole Francisco, Nicole Francisca, Alexa Flores, Danita. Los estoy tratando de saludar a todos porque veo que ponen, no me pelas, no me pelas, no me pelas. Entonces estoy tratando de decir, hey, Alexa Flores, hey, Nia Figueroa, hey, Carely Morales, hey, otra vez Alexa Flores. Marisol de Jesús dice, quiero saber qué estrategias usas para cortejar a una chica cuando te gusta. ¿Yo? Wow. Soy el pésimo ligando, la verdad. ¿Sí? Sí, te lo dije un día. ¿Cómo haces? Pues, o sea, si yo voy al antro, ¿no? Es de que, hola, bebé, ¿quieres bailar conmigo? No, jamás. Soy tímido. ¿Es tímido? La verdad soy tímido, soy bastante tímido, soy pésimo ligando. Yo creo que las cosas se dan y todo es de energía y todo fluye y si va a ser, va a ser. Y esa química se siente, esa química se siente. Así que, no sé, soy pésimo ligando, pero soy mucho de miradas, soy mucho de mirar y si ella me mira, pues ya se arme. Ah, ok. Sí, no sé, no tengo ninguna estrategia de verdad. Con tu mirada me ha trabado. Ajá, pues es que si tú ves una persona y la otra persona como que también te ve, pues ya está, no hay más que decir, las palabras sobran. Púmbale. Púmbale. Dicen que te van a mandar café de Brasil. Por favor, por favor, mándenme café a todos los clubes, bebés de fans, mándenme café. Se los juro que si se arma, les doy mi dirección para que me lo manden. Ahí estamos en Instagram, en Twitter y en todas las redes a través de Emanuel Orenday. Ivonne Valladares dice, aparte de la actuación, ¿qué carrera hubieran estudiado? Saludos desde el Tamir a Tamaulipas. Yo estudié psicología un tiempo, me falta un año para terminar y lo voy a hacer, voy a terminar, me encanta la psicología, creo que va de la mano con la actuación, entonces pues es una carrera muy bonita. Me encantaría poder ser terapeuta, terapeuta en un futuro para niños, entonces pues es uno de mis objetivos, ya después de que me retire como tres, en mucho tiempo. El mate no me gusta, fíjate, es que me acaban de escribir aquí que si, no, el mate no me encanta, soy muy fan del café, sí, la verdad, sí. ¿Tú cómo duermes? Yo me tomo un té chai que tiene cafeína después del mediodía y no duermo, o sea, no puedo, que me acabo de tomar un un sano, ya sé. Sí, soy fan del café, este, ¿qué más, qué más, chicas, pregunten? Saludos a Pamela y Vanina y Janet. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, me he metido en un show un poco espiritual, un poco acerca del universo y de la Kábala. Osho. Osho es uno bueno, ahorita estoy leyendo uno que se llama El Poder de la Mente, es complicado de leer y lo he pausado porque como saben me he devorado leyendo los capítulos de Sin tu Mirada, entonces estoy leyendo ese, El Poder de la Mente, acerca de que nosotros creamos lo que queramos crear. Sofía 75 Vázquez en YouTube dice, ¿a qué personaje odian en la telenovela? Ay, ¿tú odios a ese personaje? Yo no odio a ningún personaje. No. No. Sí, no, 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 no. Yo de repente me hacía la vida de cuadritos al principio y me daba celos porque me decía que tú ibas a salir con Teresa o yo qué sé, entonces sí, era la única que era como sangrona conmigo, pero de respiro no la odio, no odio ninguno. Ay, son muy bonitos. Saludos a los fans brasileños. ¿Oye, dónde te viene el café? Dice. Nos comunicamos por Instagram, ¿va? Síganme, Manuel Orenday, nos comunicamos por Instagram, les juro que si me envían café las voy a amar. Mucho. Oh, wow. Sí, cafecito, qué rico. ¿Qué más? Pregúntenos. Dijita, ya casi es tu cumple. Va a cumplir años. Sí. Va a cumplir años esta mujer. Pronto cumpleaños, así que envíenos cafés y envíenos regalos para Scarlett a tu dirección. ¿Tú puedes dar tu dirección? No. No puede dar tu dirección. Ah, en Instagram tengo una dirección donde pueden mandar. Aquí, en Televisa, ¿no? Acá se puede. Ay, sí, me llega acá a México. De verdad, sí, acá, acá envíen, ¿cómo? Acá a México. ¿Qué? El que sí llega. ¡Ya! Es el te chai, es el te chai, se pone ya loca y anda de una manera. Es Scarlett, ¿cómo cuidas tu cabello? ¿Tienen pareja? Hola. Saludos desde Venezuela. Es Scarlett, ¿les gustan los chocolates? ¡Amo el chocolate! Yo también amo. ¡Amo el chocolate! Es un orgasmo. Es un orgasmo. Es un orgasmo. Sí, amo. En bien chocolates y café. Por favor. Sí, sí. Acá, a Televisa, producción Ignacio Sada, sin tu mirada. Saludos Colombia, saludos Nicaragua. Colores favoritos, el negro. Siempre estoy de negro. Hagan una escena de besos. Ya nos besamos, entraste tarde. Le inició este chat con un beso así. Apasionadísimo. Entraron tarde, ya hicimos la escena y ya nos besamos. Dices Scarlett, ¿qué te gustaría que te mandáramos de regalo? Ay, no sé. Es un Lamborghini, ¿no? Mamá. Algué. Ay, no sé. Yo soy muy mala para estas cosas. Por favor, Scarlett, habla con tu acento original. No estoy hablando venezolana, Dios. Miren que se me va y viene, y va y viene. Depende de con quién esté hablando. Les voy a hablar venezolano, se los prometo. Sí. Es que ella copia todos los acentos un ratito y se te pega. Se me pega muy fácilmente. Pero sí, ay, mándenme lo que quieran. Lo que les salga de su corazón. Yo seré muy feliz en recibir lo que sea que me manda. Mar Gutiérrez, Marlene Reyes, Félix Ramos, a través de YouTube. Saludos. Y a Diana Silvia, a Fernanda Valles, a Fernanda Valles, a Sofi, no sé qué. Saludos. Les cuento, voy a subir todos los días mi techa. Ay, yo estoy tapando esta cámara siempre. Voy a subir. ¿Qué estás tapando esta cámara? Mi techa ahí, porque en Starbucks siempre me escriben mi nombre mal. Scarlett. Scarlett. ¿Serán mexicanos? Es. Yo soy mexicano. Scarlett, me pusieron un día con F y H, o sea, es una cosa. Los días que me ponen Scarlett, de verdad, salto de felicidad, es una cosa. Es. Saludos, Estados Unidos. Saludos, Washington. Saludos, Gloria Rodríguez, Pérez Quinto, Eliflores, Carolina, Isa, 8437, Ariadne Zavala, Lalo, Astrid. Manden saludos para Washington. Saludos. Washington, ma también se llama Astrid. Saludos, oye, mucha banda de Argentina, qué lindos, gracias. Qué lindos, son re lindos los. Kenia Torres, eso es una boluda. Ay, tú una pelotura, una pelotura, una pelotura, callate, voy a decir. Son malas palabras. Salite pa' allá, ándate pa' allá. Son malas palabras. Ándate pa' allá, carajo. Ay, no, está re. Saludos, Venezuela, mira. Perú. Silvina Lizárraga dice, Scarlett, ¿con quién no repetirías una dupla en una telenovela? ¿Con qué qué? Con quien no trabajarías. ¿Con quién no trabajaría? Pues no quisiera trabajar con alguien indisciplinado, alguien que no estudie, alguien que no tome las cosas en serio. Si hay algo que me molesta del fondo de mi corazón es que alguien no ame su trabajo. Entonces, no me gustaría trabajar con alguien que se crea muy actor, pero que no estudie y que no le dedique tiempo a este arte. ¡Bravo! 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 ¡Bárbara! De pie me pongo. Por favor, staff, ¿de quién? Nos ponemos. Es carne para presidente. Es carne para presidente. Es carne para presidente. Y si te anotamos como independiente, che, seguro ganas. Ay, miren, me cuido mi cabello que me preguntan. Pues, pongo mascarillas en el cabello porque me ponen mucha tenaza todos los días. Y trato de no pintármelo, no me hago rayitos, no me hago cosas que maltraten el cabello. El bleach, ¿cómo se dice bleach en español? ¿Bleach? De colorante, es malísimo y te lo reseca, así que no inventen. Quédense con su cabello del color que lo tienen y sean felices. Yo quiero contestar que me gustan las mujeres rubias y me gustan las mujeres morenas, ambas. Es que me están preguntando y preguntando. Saludos, Monterrey. Ay, yo trabajé en Monterrey, es una linda suena. Ay, yo fui a Monterrey, a la Casa Manantial. Mucho acá. Les saludos a todos los niños. Honduras. Los quiero mucho. Espero que lo estés bien. Chiapas. Les mando un beso, los quiero mucho, 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 mucho. En España es la una y nos están viendo desde España. Qué rico. ¿Por qué no me invitas a España mejor? ¿Has ido? Sí, claro. Se come de mí. Barcelona. Y el pan es... Yo podría vivir en Barcelona. Me invitan a Barcelona, podría vivir ahí. Saludos, Colombia. ¿Has visto? Saludos, Colombia. Sí. ¿Qué pasó, pues, papi? Que nos vamos pa' Colombia. ¿Cómo es? No, no es cierto. Este, ¿tienes novio, Scarlett? Ahí le caigo. Sigamos con la siguiente pregunta. Saludos desde Tabasco. Saludos desde Grecia. Yo conozco Míkonos. Es bello. Grecia. Saludos. Scarlett, ¿qué es lo que más te gusta de México? La comida. Sí. Ya me conocen. Yo saben que amo los tacos. Soy muy feliz. Y ahora, ¿ok? ¿Quieres saber algo? ¿Qué? ¿Cómo picante? Sí, ya. Sí, poquito y poco. Le está gustando el picante a esta mujer. Voy poco a poco, voy poco a poco, pero ya no es así como... Pero su poco a poco es una gotita. Sí, pero es algo. Pero ahí va. Me hicieron una salsa que trae un chile, pero luego le van agregando chiles. Entonces voy poco a poco, gradualmente voy subiendo y... Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ya se está mexicanizando. Sí. Pregunta, ¿tienes zapatos favoritos? Está estupendo. Ah, perdón. No me perjudiques. Perdóname, compañera. Si tengo zapatos... Es que... Ajá, que si tienes... Sí, seguro, eres mujer. Pero fíjate que no tengo muchos pares de zapatos. Pero que si tienes unos zapatos favoritos. Sí. Yo amo estar en taconada. Acá en México no uso mis tacones porque las calles son un poco... Están mal construidas, gracias. Y hay muchas piedras, ¿no? Entonces no puedo. Entonces he usado más gotitas, así como estas. Mira qué patrón. Esta mujer es elástica. Entonces sí. Es que es bailarina de ballet. Uso más gotas. Mira, canta, es actriz, es bailarina de ballet. Se está mexicanizando. ¿Qué más, píjoles? ¿Qué más le pides a la vida? ¿Qué más? ¿Qué más le pides a la vida? Pues que siga trabajando paz y amor. Muy bueno. Un aplauso, compañera. ¡Chingo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Escala para presidenta! Es que mira cómo se ve estupendo. ¡Tú qué más le pides a la vida! Yo le pido a la vida mucho amor, mucha paz, mucha salud, mucha abundancia, mucha prosperidad, mucho trabajo. Trabajo, seguir conociendo gente maravillosa, seguir trabajando, viajar, vivir algún día en el mar. ¡Wow! Sí. ¡Gracias a la vida! ¡Qué miedo! Pero viste, no dije coche, no dije casa, no dije una cartera, no dije ropa de marca, no dije... No. ¿Cosas? Las cosas materiales son cosas materiales, eso no sirve. Sasha dice, ¿cuál es el mejor regalo o detalle que alguien les puede dar? Besos desde Ecuador. Yo amo a las personas detallistas, me encanta que me den una notita, que me traigan un regalo que signifique algo, que sepan que... pues que yo sepa que me han escuchado, que han analizado algo sobre mí. Yo soy muy buena dando regalos, por eso no los doy todo el tiempo, pero cuando los doy, son especiales. Muy bonito, muy bonito, qué barro. ¿Y si han escuchado la canción Movimiento Naranja? No, ¿cómo va? ¡Ay, ponla! ¿Qué es eso? Ay, no, ¿cómo? ¿Es malo? ¿Qué es eso? Nos están albureando, ¿o qué? Por favor, Brasil, Movimiento Naranja... What the fuck? A ver, ponla. Perdón. A ver, ponla. No me pierdo ningún capítulo, saludos. Saludos, Mexicali, chicos, ustedes hacen una muy bonita pareja. Gracias. Muchas gracias. A ver, tengo curiosidad de qué es el Movimiento Naranja. No lo digas. Liz Mar dice, ¿pueden intercambiar papeles? ¿Papeles en una escena pequeñita, porfis? ¿Intercambiar papeles? En una escena pequeñita. Pues lo platicaremos con nuestro señor, ¿se puede? Sí. Mándame un beso desde España. Saludos, Gustavo Ortiz. Oye, cuando le llevas a serenata, puedo intercambiar esa escena. Cuando le lleves a serenata, ah, que tú me cantes entonces. Entonces, si yo estoy en el balcón, bien. Con tu mirada me atrapaste. Ese es tuyo, mi amor. ¡Épale! ¡Épale el corazón! Y se ponen muy... Acércate a la ventana. ¿Por qué tienes la guitarra al revés? Ah, la verdad. ¿Y tú nada más mirabas? Saludos desde Suiza. De verdad. Nos ven por allá. Bueno, pues saludos, Ecuador. Saludos, Portugal, Paraguay. Portugal, bellos. Son bellos. Muchas gracias. A todos los portugueses. Saludos a los españoles. Saludos. ¿Tú te sabes los colores en portugués? ¿No? ¡Bum! ¿Cuál es rojo? ¿Qué te pasa? No te lo sabes. Sí me lo sé, pero se me... Con tanta pregunta y las luces aquí del foro se me están... Rojo. Ya, no me lo sé. No es carmerio. ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Cáles amarillo? No sé. ¿Azul? No sé. ¿Negro? No sé. Ok, yo tampoco. Me está choreando nada más. ¡Saludos, Guadalajara! Sí, saludos para Colombia. Pronto. Saludos, Veracruz. Yo también te amo. Bueno, alguien dijo que me amo. Saludos. Ok. Venezuela. Mazatlán. Saludos a Venezuela. ¿Qué más? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntan? Pregunten porque casi ya nos estamos yendo. Así que pregunten. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer después de terminar de grabar la novela? Dice Fátima. ¿Qué vas a hacer después de terminar la novela? Yo quiero viajar un ratito pequeñito. O sea, tampoco me encantan las vacaciones larguísimas porque me desespero porque me gusta ser productiva. Entonces voy a echarme un viaje no sé a dónde, cortito, y luego pues a seguir trabajando lo que venga, ¿no? Sí, ojalá yo también, vacaciones. Creo que estaría increíble retirarse al mar un poco. Yo amo la playa, amo el mar y me gusta perderme ahí solo y, sí, descansar. Quiero presumirles que vienen cosas para mí. Estrenó una película en abril, ya pronto les daré información. Se llama Sacúdete las Penas. Baila. Sí, es una gran película. En abril se estrena, así que estén pendientes ahí porque se estrena. Y en octubre comenzamos una obra de teatro. Así que viene bueno en el 2018. Qué padre. Sí. ¿Y si nos pueden compartir sus redes sociales? Sí, mis redes sociales son scarlet-gruber en Instagram, scarletgruber en Twitter y, pues, scarletgruber también en Facebook. Facebook.com. ¿Por qué no me dicen que traigo estos pelos? Yo te dije... Traducción. O le dice, un defecto que tengan. Emanuel Orenday en todos lados. Arroba Emanuel Orenday en todas las redes. Un defecto mío es que, bueno, siempre estoy en mi celular. Todo el mundo me lo dice. Ya tuve una amiga que me regañó hace poquito y me dijo, no, no, despegas el celular. Tú también me lo dices todo el tiempo. Se la vive en el celular. Pero bueno, soy feliz en mi celular porque estoy con ustedes. Pero bueno, es algo que tengo como objetivo en este 2018, es despegarme un poquito de mi celular. Porque no está padre. Hay que vivir. Sí, claro. Que si te gustaría trabajar con Mayte Perron y Scarlet, dices. Sí, me encantaría. Podemos ser hermanas, ¿verdad? Sí, sí, tienes una amiga. Sí. Sería padre. Podría ser. Dice usted, Scarlet, ¿extrañas la bailaba? Sí. Me extraño mucho. Vamos a bailar. Zumba. No. A bailar. A bailar. Sí. Próximamente vamos a ir al Mamarrumba. Están todos invitados a bailar sabroso. Sí. Se va a armar, chido. Sí. ¿Tú? ¿Me vas a invitar a bailar en Mamarrumba? Sí. Vamos. Acepto. Pava Marta, dice, ¿qué lugares quieren conocer? Ay. ¿Qué lugares? Uy, ¿de todo el mundo o de dónde? Quiero... Sí, muchos lugares. Quiero ir a todos los lugares. Pues yo quiero ir a Tailandia, quiero ir a la India, quiero... Quiero ir a Grecia, quiero ir a Italia, quiero ir a... Toda Sudamérica para conocer nosotros. Me falta Ámsterdam. Holanda. Romania. Tengo que ir Ámsterdam. Ah, Alemania. Ay, no, quiero ir a todo... Yo soy feliz viajando. Quiero... Quiero de verdad ir... Estoy feliz viajando. Argentina, que tanto nos escriben, a Brasil, a muchas partes de Sudamérica, sí, no conozco. Yo tampoco fui viajando. Quiero ir, quiero ir. Pero sí es bonito. A muchos lugares me faltan, sí. Invítenme. Lucre dice, ¿qué tremendas cachetadas te da tu mamá Vanessa? ¿Alguna dolió de verdad? No, ninguna. Lucelena siempre tiene mucho cuidado en cuidarme, en no lastimarme, pero les confieso que a Lucelena le encantan esas escenas, se emociona cuando tenemos escenas de cachetadas. A ella le gusta. Se emociona, le encanta. Le gusta la gasolina. Sí, yo creo que es la adrenalina. A mí también me gustan, me gusta sufrir en esas escenas, la verdad, son muy ricas, actualmente son como que te desahogas muchas cosas en esas escenas. Lucelena cuando terminamos siempre me abraza y me agarra besos y me dice, estás bien, estás bien, de verdad, estás bien. Y pues sí, son ricas, son escenas que para un actor son deliciosas de interpretarlas. Sí, se agradecen. Les mando saludos desde Marruecos y desde París. ¡Wow! Gracias, gracias. Yo quiero ir a visitar. Dice, te voy a mandar café de Perú, ¿te gusta? Por favor. Yo quiero chocolate de Perú. ¡Se me acabó, se me acabó! Se me acabó mi chocolate de Perú y son muy ricos. Invítenme a Perú, invítenme a todos los lados y mándenos café, por favor. Lucía Chávez, se les sale muy bien el acento de Argentina. Ay, gracias, nena, me encanta el acento. Te confieso que cuando estaba joven, pues tenía muchas amigas argentinas. Entonces, pues se me ha pegado el acento y lo hago, pues, feliz. ¿Cuál es tu mayor miedo? Me gusta, me re gusta. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo sería no poder actuar. ¿Tu mayor miedo a no poder actuar? Sí. Sí, me encanta actuar. O no poder hacer algo artístico, digamos. Me encanta el arte, me encanta bailar, interpretar. No poder transmitir a través del arte creo que me deprimiría mucho. ¿Tu? No sé, yo creo que morir ahogado. Ha de ser muy feo, ¿no? Sí, pues ese también, ¿eh? Morir ahogado, quemado. No. Es que yo no le tengo... ¡Encerrada! Me da algo. Tengo claustrofobia y el otro día lo estábamos platicando en los temblores. Ay, no, señor Jesús, yo, por favor, te rezo que no me pase nunca estar encerrada porque tengo claustrofobia y sería lo peor que me podría pasar, creo. Sí, yo no le tengo miedo a la muerte, sino a cómo moriré. Ok, eso es lo feo. Este, ya nos vamos. ¡Ni modo! Ay, qué rico fue compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por su apoyo, por su amor, por Tim Pauleza, por la novela, por todo el amor. Ahí estamos en nuestras redes. Scarlett-Gruber, Instagram, Scarlett-Gruber en todas las otras redes. Y Emanuel Orenday en todas las demás. Gracias.